La bichota Karol G se prepara para el estreno de su próxima canción. Esto lo dio a conocer a través de un Twix en su cuenta de X. Bienvenidos a un video más, mi gente. Recuerda, si es la primera vez aquí en el canal, te invito a que te suscribas, que actives la campanita de notificaciones, vayas a nuestro Facebook, le des a seguir y no dejes un bonito comentario. Familia, así como dije al inicio del video, la bichota Karol G se prepara para lanzar una nueva canción. Y es que la bichota Karol G, no sabemos cómo esta mujer no descansa, cómo abarca tanto, porque usted sabe que en la actualidad Karol G se encuentra en un tour que es Mañana Será Bonito Tour por todo Estados Unidos, que luego pasará a Latinoamérica, si Dios lo permite. Y hace poco tiempo que la bichota Karol G estrenó su álbum Mañana Será Bonito, bichota Sisho, el cual está rompiendo. Mi ex tenía razón, súper pegada en todo el mundo. Y ya la bichota, el día de hoy, dice que se encuentra trabajando en lo que es una canción muy especial que ya desea compartir con toda su fanaticada. Cabe recalcar que Karol G hizo este twix a las 2.30 pm y luego fue eliminado este twix de la bichota, el cual no sabemos la razón de por qué, por qué bichota eliminaste esta publicación luego de hacerla. Pero nosotros, gracias a Dios, pudimos descargar las imágenes, pudimos sacar captura de pantalla de lo que había puesto en nuestra bichota Karol G para compartirlo con todos ustedes. Que yo sé que Karol G lo eliminó por alguna razón, pero luego ella estará compartiendo con toda su fanaticada lo que es el nombre y todo lo demás de dicha canción. Y también veremos que más adelante también la bichota anunciará la fecha de salida de dicho tema. Pero vamos a leer el twix que puso la bichota o antes de, vamos a ver unas cuantas imágenes. Miren aquí, este es el twix que ella puso, pero primero le voy a mostrar las imágenes para que luego leamos. Miren, aquí está ella en el estudio, está como escuchando el instrumental, leyendo la letra ahí en el teléfono o escribiéndola. En ese momento, ahí está nuestra bichota Karol G en la cabina del estudio, fajada la mujer siempre. Aquí la tenemos también. Ya parece que le están dando algunos toquecitos al instrumental y demás. Ustedes saben que era la idea y luego ya se pasa a montar lo que es la sesión completa de las voces y demás. Esta es otra fotografía de ella dentro de la cabina con su teléfono y se ve ahí un poquito que hay una letra que está mirando Karol G en su celular. Estas fueron las fotografías y ahora vamos a pasar a leer lo que puso la bichota en este twix. Y dice lo siguiente. Hacer música para sacar tantas cosas bonitas del alma es lo más chimba que hay. Y le pone una curita ahí. Hacer música para sacar tantas cosas bonitas del alma es lo más chimba que hay. Ustedes saben que la bichota en los últimos tiempos se ha caracterizado por componer canciones de lo que es sus vivencias, lo que quiere que las personas se identifiquen con sus canciones. O sea, si usted escucha la temática de las canciones de la bichota Karol G, pues cada una de ellas relatan cosas que le pueden pasar en su día a día a cualquier persona. Y escuchar este tipo de música, pues ciertamente levanta el ánimo y mucho más. Estas fotos tienen una canción de fondo que me muero porque ustedes escuchen. Ciertamente durante este twix, la bichota no puso dicha canción porque ustedes saben que inmediatamente agarran, la graban, la filtran, esto y lo otro, como sucedió con mi ex, tenía razón. Los quiero mucho, pues me voy para el estudio a terminarla. Esto fue, vuelvo y repito, a las 2.30 de la tarde, hora Colombia, cuando Karol G hizo este twix. Y en ese momento, Karol G dijo, voy ahora mismo a terminarla. Lo que quiere dejar dicho, que ya en los próximos días quizás ya estamos con el saborcito de boca, con el saborcito de que nos trae la bichota, que diferente. Porque si ya le va a dar terminación, ya lo próximo sería anunciar la fecha del lanzamiento de dicho tema. Ya que Karol G dice que está muy ansiosa para que los de siempre, toda su fanaticada, escuche lo nuevo que ella trae encima de la mesa. Vamos a leer nuevamente lo que puso la bichota Karol G, que vuelvo y repito, si usted va ahora mismo a la plataforma de X, pues no va a encontrar este twix porque fue eliminado de la cuenta de Karol G. Pero más adelante quizás nos enteremos por qué fue eliminado. Y dice otra vez, vamos a leerlo. Hacer música para sacar tantas cosas bonitas del alma es lo más chimba que hay. Con un emoji de una curita. Estas fotos tienen una canción de fondo que muero porque ustedes escuchen. Emoji de todos los corazones, de todos los colores que se ha puesto Karol G en el pelo. Los quiero mucho, pues. Me voy para el estudio a terminarla. Y yo ahora hago la siguiente pregunta aquí en este video para que usted debajo en la caja de los comentarios me diga qué espera de este nuevo tema de la bichota Karol G. ¿Cuáles son sus expectativas? ¿Cuál cree que sería el ritmo o qué ritmo valga la redundancia? A usted le gustaría que Karol G utilice en esta canción. Porque si usted se pone a ver, bichota Session tiene lo que son varias fusiones. Tienen cositas diferentes. Por ejemplo, mi ex tenía razón. Es algo fresco, algo distinto. Un bonito homenaje a Selena Quintanilla en el rodaje del video. O sea, que hemos visto a la bichota ya en diferentes ritmos musicales destacarse. Y yo quiero como hacer esa pequeña encuesta aquí en este video. ¿Qué tipo de canción debería lanzar la bichota? ¿Qué tipo de ritmo debería ahora hacer la bichota? Y nada familia, esperar con ansias este nuevo tema de Karol G. Estaremos al pendiente de todo lo que ponga la bichota para saber cuando ella nos empiece a dar esas pistas que siempre deja en sus redes sociales de cuando viene un álbum, cuando viene un tema o cuando viene cualquier proyecto. Karol G siempre deja esas pequeñas pistas que simplemente lo que son verdaderos fans se enteran de eso. Así es que aquí la bichota anuncia nueva canción que nosotros ya estamos ansiosos de que anuncie la fecha.